Hemos notado como equipo una gran demanda a raíz de lo que nos atravesó a nivel mundial, que tiene que ver con la pandemia. Y esta demanda también surge en distintas edades, que también nos llama la atención. Por ahí siempre la propuesta tenía mayor demanda de niños o de jóvenes. Y hoy por hoy tenemos una demanda mucho más amplia. Entonces, evidentemente, como bien explicabas, la pandemia ha atravesado en un montón de aspectos y hoy por hoy la búsqueda de actividades y de terapias que sean al aire libre, que también por protocolo, digamos, den cierta tranquilidad a la familia, bueno, ha hecho que hayamos tenido en este tiempo mucha mayor demanda y que, bueno, y que justamente los beneficios que tiene la actividad se vean, digamos, cada vez más revalorizados. Aquí el protagonista, digo, porque sin él no habría terapia posible, es el caballo, ¿no? Sí. El caballo en toda su dimensión, no solamente la dimensión como portentoso animal, sino, digo, a partir de ese lazo de comunicación tan genuino que tiene, ¿no? Sí, una de las, digamos, de las bases de esta terapia, justamente su nombre en un momento surge como equinoterapia, que hace referencia al caballo y hoy por hoy se enmarca dentro de las terapias asistidas con animales, que hay gran variedad, pero bueno, equinoterapia sigue siendo un fuerte en relación a esto. El caballo tiene, digamos, principios en cuanto a su fisionomía, si se quiere, su patrón de marcha es muy similar al del ser humano, entonces viene como a estimular en la monta, con una posición correcta y con, digamos, con un equipo que trabaje en función a eso, viene como a propiciar en aquellas personas que por ahí tienen alguna discapacidad motriz o simplemente necesitan trabajar el tono, necesitan trabajar la fuerza en el tronco, justamente viene a simular el patrón de marcha, que es antero-posterior, que tiene características tridimensionales y que muy particulares, muy similares al ser humano. Entonces esa es una de las bases de esta actividad. Por otro lado, tiene un patrón de marcha, que es el paso, el trote o el galope en sus tres dimensiones, que también hacen o generan diferentes estímulos en las personas que montan. Y por otro lado, la intensidad o el ritmo con que se realice la actividad, también genera esto, la relajación o tensión del tono muscular, y bueno, tiene a nivel físico muchas ventajas, pero además el caballo tiene características, como vos bien decías, no solo desde su aspecto de cuando uno lo monta, sino que uno nota cierta sensibilidad en el caballo que hace que pueda empatizar con el otro, no lo llamaría empatizar porque tal vez no es un proceso psicológico o cognitivo de, digamos, es de un animal, pero sí... Yo soy sensorial, digamos. Claro, el caballo transmite y puede hacer una lectura a nosotros los seres humanos, por eso también vemos que los caballos reaccionan diferente con una persona u otra, tienen un nivel de sensibilidad, yo digo que es muy, no digo yo, perdón, sino que se ha estudiado que es muy intuitivo, entonces ellos leen en nosotros lo corporal, gestual, que a veces los seres humanos pasamos de largo, en la interacción. Porque además creo que lo primero, digo, estaba haciendo memoria de la primera imagen del caballo que todos y cada uno tenemos, hubo una primera vez y hubo una primera impresión, o de rechazo, o de temor, y en mi caso el primer caballo que recuerdo me transfiere esa sensación de poder. El caballo obviamente era más grande que mi experiencia de niño, pero sentarme arriba del caballo, montar el caballo, me daba una sensación de seguridad, de confianza, digo, sin pensar en el caballo todavía, pero esa transmisión es muy fuerte, es una imagen muy fuerte. Sí, miren, la experiencia, yo como te contaba en alguna otra oportunidad, conocí esta actividad hace 17 años, de la mano de dos profesionales de acá, de la localidad de Río Colorado, una, si me permitís nombrarla, una de ellas es Marisa Daita y otra es Marita Bazzan, que es quien está trabajando en la Escuela de Equitación, que hacen un trabajo maravilloso. Cuando conozco la actividad, empiezo a ver estas cuestiones, no sé, una persona con discapacidad visual, que en algún momento me llegó a comentar en mi adolescencia, porque yo era adolescente en ese momento, yo cuando ando a caballo voy tranquilo porque el caballo puede ver y a mí me lleva y yo voy tranquilo, entonces sentí ese poder, digamos, de no depender, tal vez, de un bastón, sí de otro ser humano y era, para mí fue como determinante. Eso, otra persona que por ahí me dijo, que en ese momento era más chica, yo siento que acá tengo el control, no sé si de mi vida, pero tengo el control de algo, entonces eso a nivel de impacto psicológico es muy fuerte.